Música Queremos resaltar en el marco internacional y saludar muy especialmente la contundente y certera declaración del Partido Comunista de Uruguay frente a la decisión tomada por Mercosur, por lo que se le llama la triple alianza de Mercosur en contra de Venezuela bloqueando la presidencia pro-témpore. En este marco, el Partido Comunista de Venezuela igualmente rechazamos esta decisión de estos tres países que responden a los intereses del imperialismo y al plan que desarrollan agresivamente contra nuestra nación, contra nuestros pueblos. Música 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 Música